Como saben, hace poco Frijo y Chiqui volvieron al conflicto de siempre. Todo comenzó cuando Chiqui subió una foto de D-Lom con la exnovia de Frijo. Frijo quedó dolido y básicamente es eso. Pero todo tomó un rumbo distinto cuando Chiqui quemó a Frijo después de que este subió una historia a Instagram en la que se le veía drogándose. Chiqui al toque descargó esa historia y más tarde subió videos en donde compartió un mensaje de conciencia para que los artistas y toda la gente que pueda considerarse como influencia evite compartir ese tipo de videos. Porque al hacerlo de cierta manera se está incitando a consumir y crear vicios que claramente no son buenos. Así que es eso, estoy de acuerdo con su mensaje y comparto el objetivo aunque sinceramente hay cosas que no caben dentro. Pero bueno, la verdad se agradece que alguien comparta algo bueno. Fijo estuvo diciendo que me iba a pegar, que no se queque toda la vuelta. Una banda de mensaje, una banda de estudio, una banda de gilá. Hoy me dijo que iba a venir, me mandó una foto de mi casa en el Google Maps toda la vuelta, que iba a venir, que iba a venir, ni le contesté, lo esperé y no apareció. Así que nada, punto uno para que la gente sepa. Pero no vengo a hablar de eso porque eso ni me importa, es un problema de él. Guacho, vos en serio no te medís, no te das cuenta. ¿Viste una historia? Donde se dio una banda de cocaína, guacho, una banda de merca. Y no solo eso, porque no se trata solo de las edades, a mí me llegan mensajes todos los días de gente que tuvo problemas de adicción, gente que está saliendo de rehabilitación, gente que la familia tuvo problemas de adicción. Problemas de verdad, hermano, nosotros nos hicimos gente de todas las clases sociales, de todas las edades y de todos los problemas que puede tener un solo humano. Y hay que medirse con eso. Si vos hubieras vivido tres años en la calle y toda la mierda que hablás, no harías esas cosas porque pensarías dos segundos en toda esa gente. Porque eso es una realidad, guacho. Más allá de que hay gente que se drogue porque le gusta, por recreación, lo que sea, hay gente que de verdad tiene problemas con las drogas, hay gente que de verdad está en un mundo oscuro por esa mierda. Después de todo, Frijo no volvió a tocar ese tema y lo que hizo fue comunicar a sus seguidores que se alejaría de las redes sociales y que solo hablaría de su música. Mencionó que a partir del año siguiente todo cambiará. Y bueno, pasó que se alejó solo por tres días y volvió. Ahora diciendo que este será su último año en la música y que el siguiente se tomará tiempo para disfrutar con su familia. Acá para toda la gente que me tira mucho love y todo, ahora sí les voy a dar la explicación de por qué no estuve en las redes y todo. Sinceramente, muchas cosas me afectan, la gente piensa que no. Estaba atravesando un momento re malo, otra vez de vuelta a las drogas de full media que son una bullshit. Y nada, entonces me desaparecí de todo, borré Twitter, corté tipo, borré todas las redes, todo, tipo no sé nada, solo Whatsapp con mis amigos y ni les contesté porque estaba en un mood en que quería tipo limpiarme de verdad. Y nada guacho, es verdad que este va a ser mi último año, pero va a ser mi último año momentáneamente y antes de eso voy a hacer un montón de cosas, guacho. Tengo un montón de metas para este último año. Y después de eso voy a dejar la mano. Bueno, más allá de también mis problemas personales y toda esa bullshit que les digo, también me di cuenta que escribí una hocha a mi familia, no la veo hace una hocha y no es excusa, tipo, pero era como que yo estaba tan mal que no quería que me vean así. Y bueno, entonces ahora es el último año y sabes qué voy a hacer. Mi abuela me prometió que si yo terminara el secundario, que nunca lo terminé, me iba a llevar de viaje. Bueno, yo los voy a llevar de viaje a todos el primero de enero de 2021. No sé cómo es que se pronuncia este nombre, así que no me tiren por decirlo mal. Les cuento que Brenda Aznikar hace poco estuvo en tendencia después de que se rumora una posible relación con Duki. No está nada confirmado, pero las redes se alzaron después de que Duki, en una fotografía de Brenda, realizó un comentario que se entiende claramente. Así que varios noticieros compartieron esa noticia, aunque una vez más les digo que no hay nada confirmado. Otra cosa tan curiosa es que Yara Miranda, la exnovia de Duki, alzó un par de historias en Instagram en las que dice lo siguiente. Por si no entienden, se trata de una indirecta en la que Yara dice que Duki le habló hace poco, en esos momentos la televisión estaba hablando sobre el supuesto romance de Brenda y Duki, así que el mensaje está claro, y Yara dijo que Duki la sigue buscando. Para este 28 de febrero se viene un nuevo tema de Frijo producido por Bizarrap, se llama Te paso a buscar y saldrá con videoclip oficial. Litkila también tiene un nuevo tema internacional, esta vez colabora con el puertorriqueño Randy en su tema titulado Te sigo, se lanza para este 1 de marzo y después de Wake Me las expectativas son demasiado altas. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Si eres artista y buscas publicidad para tu tema, aquí debajo en la descripción podrás encontrar mis medios de contacto.